vale vale ahora puede que funcione aunque también puede que no y puede que coja la moneda salvaje está dios por algún motivo estupendo bueno teníamos que salir de aquí no todo ha salido a pie de mil house me devuelve al principio del nivel por supuesto bien me devuelve al principio del nivel por supuesto otra otra vez más joder podría haber puesto un puente más seguro en esto que me emocionaba y aquí había metido el turbo bien fantástico vamos a coger al donkey con y a seguir haciendo lo que estamos haciendo de seguir subiendo para arriba que algún sitio llegaremos hay bananas que deben ser cogidas y no están siendo cogidas ahora mismo dock y con donde es definitivamente por ahí verdad no puede serlo estoy yendo para abajo y estaba yendo para arriba hasta hace un esto mes donde estoy no no me suena haber venido por aquí donde mierdas estoy esto es para didi y no coger los que con ese cristal que lo va a ser peor vamos a ir por aquí arriba porque seguro que es definitivamente por aquí ponerme plata no soy yo no me aclaro espérate he vuelto acabo de volver vamos andando normal como las personas levantarme el puente señor yo no puedo pasar y ya está y ya está ahí podría haber subido antes creo esto ya si que me suena vale creo que ya sé donde estoy me cago me has vuelto otra vez no pienso dejar que abuses de mi vale plátanos darme plátanos y ya me entra a ver por donde voy como mezclado o sea aaa no es que lo de la cual entré bastante antes uff uff cuidado tu no mami vale por aquí a todo tiene sentido hay muchas cosas para volar con didi y es en la zona número 2 y yo voy a acordarme de ese número y de repente donkey con se le acabaron los plátanos y de repente tini se quiere hacer la protagonista pues no me parece bien que quieres que te diga eh cambiaré a didi vamos a volar un poco de forma aleatoria que así descubrimos más nivel y puedo puedo confundir ya unas zonas con otras zonas en lugar de seguir un orden y se vuelve todo más confuso y eso pues siempre es generalmente mejor así que didi a volar y no sé si tengo suficientes cocos porque didi sí que se fuma los cocos que es una cosa loca así que a coger todos los que vea y todavía me falta hacerlo del tronco ese misterioso que no sé por qué no funciona no tengo todos los cocos si encuentro a clanky habrá merecido la pena pero didi ha gastado demasiadas monedas no puede gastar más que no está la economía aquí como para hacer regalos a ver poco a poco y por poco a poco quiero decir si vamos a subir arriba del toque siempre hay algo algo para lanky pero también hay un minijuego ahí pero hay una nube misteriosa que probablemente no sea física si lo es estoy andando en las nubes maravilloso pero voy a hacer el minijuego ese que me está llamando y por llamando hay que decir nada en absoluto ¡eh! mira ahí está el de los mapas bichazo batacazo estupendo aplastar ¡ah! no esto es al azar me voy a quedar aquí que parece bastante centralizado y si la mosca quiere pues será aplastada porque esto ya dije ya lo intenté una vez yendo hacia donde estaban las moscas se escapaban más que la hostia sin embargo quedándome aquí quieto las dos veces que lo intentamos funcionó y va a volver a funcionar es absurdo este minijuego lo diaba con toda mi alma ahora creo que es el más fácil como siempre te están tentando con meterse debajo se meten debajo vaya por dios ahora se va a liberar y eventualmente las matas es que es súper falso cuando están debajo cuando parece que les das no les das pero cuando parece que no les vas a dar les das ahí no le tenía que haber dado esa mosca ataque al azar ataque al azar ataque al azar los minijuegos son como tirar un dado y si sale bien pues bien y si no pues te jodes porque esto predecirlo es casi imposible y esta vez me ha derrotado me ha faltado una pero da igual si me pongo a seguirlas seguro que no lo consigo ya lo intenté la primera vez y luego decidí voy a quedarme quieto y machacar el botón no sé por qué lo decidí pero mira funcionó a los mil amores bla bla mata a las moscas habilidad mira la skill skill con ojos cerrados voy a pasar el minijuegos con ojos cerrados no no está queriendo venir me mata alguna no he oído el sonido una no sé cuánto tiempo me queda pero la primera te rongo creo que mata dos ya me cago en la puta me mata dos soy un genio hostias tres estoy que lo tiro porque esto es habilidad todo mira habilidad lo estoy lo estoy petando ahora ya no que coño hace la mosca gracias cuatro moscas si me acuerdo de cómo se contaba y todo eso cinco moscas madre mía no me lo puedo creer o sea lo estoy flipando en colores no porque lo veo todo negro porque tengo los ojos cerrados pero aún así mosca copon ya pero se me va a acabar el tiempo estas veces están siendo más rebeldes mosca que haces con tu vida oye mira que hija de perra no 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 ahora te metes ahora te metes y ya no puedo ganar es imposible debería seguirlas es que la vez que las seguí fue peor la primera ha sido de casualidad se les ha olvidado cargar la música esta vez no me la merezco ves es que cuando llega un cierto momento se empiezan a reír de mi y se ponen a meterse ya solas debajo y con ese momento me tengo que acercar una vez yo creo para que vean el cuando van lento a lo mejor puedo sí que puedo guiarlo pero una vez que empiezan a ir rápido ya sí que se alazar a lo mejor tengo que acercarme a ellas para iniciar el proceso de que empiezan las vueltas como locas por lo menos ahora están las vueltas como locas bueno así es difícil el tiempo creo que está más ajustado he hecho que matar 12 casualidad súper rápido me cago en ese estado a punto métete debajo de mi matamosca sabes que quieres hostia no voy a conseguirlo voy a tener que empezar a seguirlas a veces se quedan remoloneando por ahí la primera fue la mejor me quedó solo una aquí me han quedado dos las moscas se está volviendo complicado ya es casi como matar moscas de verdad con un matamosca no sé si lo habéis intentado alguna vez pero es imposible no sé por qué lo ponen como para que se frustre la gente los matamoscas pero las matamoscas no sirven para su objetivo cercate se ha quedado dando vueltas a eso lo tenía que haber dado se ha quedado vueltas como una estúpida en una zona alejada cuando se calman es lo peor porque no viene nada por mí eso lo tenía que haber dado eso sí lo fue ya pero antes de que se hagan corriendo puedo más o menos apuntar eso sí no le tenía que haber dado a esa pero todo lo que quería ser cierto era mentira ah no cuando empiezan a salir locas ya sí que es imposible ven a mí métete debajo de mi matamoscas gracias todo depende de ti quieres que terminemos esto de una estúpida mosca no quiere me cago en lichazo o lo que sea mata las cosas de matar gracias se me ha escapado la primera que siempre mato súper rápido ahora ya sí que la hemos liado me han vuelto a no cargar la música no me lo merezco aparentemente de repente se pueden matar creo que respawnean todas por abajo si me quedo más o menos por la zona de abajo les hago el campeo no corras podría dejar de pegar con el matamoscas cuando no hay ninguna mosca en pantalla pero no siempre hay que estar dando al matamoscas ¿qué haces por ahí? ven aquí tú sola gracias siempre hay que estar machacando el botón creo que les he pillado el respawn creo que si me quedo en este punto en particular ¿dónde estoy ahora? creo que todas hacen el mismo giro nada más empezar y les doy yo les he descubierto un poco más tarde pero da igual ha sido todo aposta ha sido skill como siempre wow estúpidos minijuegos siempre tardan mucho más de lo necesario oh banana oh donkey donkey con dos bananas dos bananas dios sabe cuánto tiempo y ahora recorrámonos esto para abajo y sin ningún jetpack aunque creo que hay un teletransporte lo cual me viene bien también está el tonto de los letreros por aquí pero necesito la mejora necesito la última mejora de cranky se llama el viejo creo que sí buenas snides no tendrás nada escondido por aquí me estás escondiendo los cuartos de verdad pensaba que teníamos ya cierto nivel de confianza o algo pero no no puedes darle las espaldas a nadie aquí de verdad en cuanto quieras en cuanto te hagas la vuelta te soltan la cartera supongo que voy a volver a volar porque el mundo es bastante vertical lo cual salvo que hay muchos recovecos donde meten mundos gigantescos dentro como el árbol como lo que quiere hacer eso dentro del castillo aunque no parece muy 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 castillo son más los jardines del castillo es una cosa un poco rara equivocación blanky que pijo haces hay que ir al 2 al número 2 y volar volar como nunca he volado supongo que casi todo lo de divi se va volando y eso no me gusta necesito la mejora voy a tener que coger a Tini y continuar con Tini porque todos los plátanos son para Tini ahí hay una cosa para hacerse pequeñita con Tini parece que Tini es la forma de avanzar ahora mismo aunque voy a hacer un poco más de turismo por aquí necesito esa mejora ¿dónde mierdas está el viejo? que le dé en primera prioridad encontrar al viejo Cranky ¿dónde has abierto la tienda? librería biblioteca en realidad una moneda no se me ha ocurrido bajar a la parte de abajo a lo mejor en la parte de abajo está por el cementerio ese que tienen montado ahí eso es el árbol una vuelta más tonta nada por aquí y por aquí abajo es por donde no he ido y hay cosas aparentemente para Lanky o Chunky ¿dónde está el viejo? puede que esté por aquí dentro nada vamos para acá dentro de forma aleatoria algo tiene que estar dentro de algo ¿tú eres rojo? supongamos que sí porque con iluminación verde los colores se fusionan todos en una especie de... ¿sí? hay una cabeza gigante una calavera gigante más bien incluso parece acogedora ah mierda quieto que te he visto ¿globo? ¿a dónde crees que vas? ¿nos tendremos que enfrentar a Esqueletor? ¿es Esqueletor el malo todo este tiempo? lo sospechaba pero no quise decir nada el globo es el jefe final ¡tú! ven aquí gracias vale Didi es parte de la ecuación esta pero necesito a Chunky y a Donkey también o tal vez puede entrar aquí cualquiera de los tres ¡eh! Esqueletor he venido a derrotarte pensaba que era el jefe oh dios esto es una zona con sus propios teletransportes y son tres eso no es bueno buenas esto no es para mí ah pero parecen pequeños son pruebas cada una con su propio teletransporte por algún motivo pero son pruebas para una para cada personaje tiene toda la pinta por ahora la decoración me gusta está conseguido no sé cuánto tiempo les habrá llevado pero pero está bien hola ¿puedo encontrar la parte de Didi y Yao? Didi Didi no siempre la última bueno por lo menos el 2 de Donkey Kong recordarlo seguro que me acuerdo aquí tenemos tres plátanos seguro o sea que esto es mucho más corto de lo que pensaba tú mueres gracias la parte de Icon es la que está más lejos oiga es el enemigo podemos terminar esto ya fantástico quería apuntar con el con el dispara cacahuetolas o lo que así que le llaman aquí el manía al poder como siempre vamos a ver dispararle a la cosa de disparar gracias ajá un puzzle de números a ver 1, 2, 3, 4 creo que va a ser más difícil de lo que pensaba yo esto espera espera ha vuelto a salir el número creo que no es 1, 2, 3, 4 por primera vez en la vida pensaba que estábamos ante un puzzle del nivel de del de liberar a 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 probemos el 2 de todas formas como mucho que son 16 posibilidades 3 el 4 si no es este he hecho 1, 2, 3, 4 al fin de cuentas pero no sé si realmente tenía que hacer 1, 2, 3, 4 o había que hacer 1, 2, 3, 4 pero el botón se vuelve a salir que desconcertante vale no falsa alarma era un puzzle del nivel de de los de donde está la banana ah seguro que no es una trampa del nivel de los de liberar a Didi madre mía Donkey Kong y zombies porque está esto aquí quiero quiero algún esqueleto algún zombie momia vampiro algo que me ataque bueno pues nada bien fantástico mejor soy una banana me siento realizado pero a la vez ligeramente no voy a cogerme a Donkey y a Chunky a hacer esto por dejarme las zonas medianamente completas pero siempre faltan los siempre hay 5 plátanos por ahí escondidos en algún recoveco esperando a ser frustrantemente buscados y nunca encontrados no hay ningún cambio de personaje pues ah sí que lo hay sí que lo hay pero esta cueva también es más grande de lo que parece a simple vista y Chunky o sea Donkey tendrá algo que ver en algún momento en otras palabras Donkey entra a la prueba joder a ver si cuando completamos las 3 aparece Skeletor por fin y dice ajá habéis descubierto mis malvados planes y diré efectivamente Skeletor no me cabía duda en ningún momento de que va a ser el GB final y el juego terminará así de repente a medio del nivel este sin venir a cuento de nada Skeletor de todas formas me espera un poco más de tus pruebas vamos al 2 y a ver que hay que hacer a lo mejor hay que pulsar 4 botones pero en el orden invertido en un inesperado giro de guion oh 6 palancas quita uh 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 quieto esto es más importante no me gusta lo que veo no me gusta nada lo que veo eso de ahí del suelo eso de ahí del suelo no me gusta creo que he encontrado una prueba tan difícil que no estoy seguro si voy a poder superar ¿qué habrá que hacer? me pregunto dijo según miraba la imagen descaradamente colocada en las paredes no sé qué habrá que hacer ¿qué habrá que hacer? no se me ocurre no, no no te vuelvas violento Donkey Kong era ironía hay que pulsar las tres que tienen el círculo gigantesco a su alrededor pero la parte dif vale ahora sí que me he puesto violento y tú quita el video me has mentido pone que esa y esa esa y esa son esta y esa pero esta me ha dado un calambrazo son las que no ¿quién marca las que te da calambres? ¿es algún fetiche raro? seguro que lo es seguro que si este vale esto me están engañando ya aquí un poco es definitivamente esta es a la inversa lo han invertido nada más que para joder buen trabajo supongo siempre hay un tonto vamos a ver vamos a llevarnos bien ya lo han invertido para fastidiar al personal ha sido ligeramente confuso durante un momento pero para eso no pongas na hay que hacerlos en cierto orden totalmente arbitrario es la otra posibilidad de repente esta que me dio un calambre la primera vez no me dará calambre porque fantástico porque si vale ¿a quién tenemos que despedir? alguien ha puesto los circuitos al revés alguien se ha equivocado con los cables porque esto esto no va se supone que este debería funcionar vamos la lógica es aplastante pues empezamos a hacer todos y ya estás y al fin y al cabo de perdidos al río un momento que se han apagado los de antes los interruptores se han vuelto a cambiar no mierda este me va a volver a dar calambre no no me va a volver a dar calambre este primero luego el otro segundo que estoy invencible durante una temporada mientras activo cosas que parece que no lo sabes este y luego este pues hay que seguir cierto orden vale esa era la otra posibilidad la otra pero he conseguido hacerlo de todas las formas incorrectas posibles después de que en la pared fuera descarado pero han ocultado información sigo pensando que es una conspiración todo este ordena mejor tu recompensa jodete estúpidas vagonetas para terminar pensabas que en el último no ibas a hacer vagonetas te vas a hinchar porque siempre hay que conseguir monedas esquadra esquadra sobreviva la prueba del espíritu y consigue 25 monedas para ganar donkey utiliza el stick para acelerar y frenar y saltar izquierda derecha pulsa para acelerar bla 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 tú puedes hacerlo BAK me vale con sobrevivir honestamente lo de conseguir 25 monedas me importa menos que a lo mejor aquí dicen que hay espíritus y mierdas yo con sobrevivir me vale hola y tú atacabas fantástico vale entendido vale eso ha sido un poco lento por mi parte vale porque me he vuelto ahí bien tengo todas las monedas del mundo absolutamente todas ¿por qué hago eso? uff hay en medio a ver no hace falta que corra no tenemos prisa por mierda supongo que los cacodemonios son malos ¿no? bueno no son cacodemonios son los elementales de fuego o como se llaman no como se llaman las calaveras del doom los elementales del dolor no eran las calaveras del doom eran los cacodemonios que disparaban calaveras pero ¿cómo se llamaban las propias calaveras? ha me lo he olvidado vale ese ataque no lo veo venir tú deja de matarme copón que no me lo espero y resulta desconcertante joder no veo ni una moneda estoy cieguísimo solo necesito 25 lo cual es una ventaja pero en cuanto más tiempo pase luchando contra el tipo este más voy a perder porque como no escribo un ataque eso estaba en medio esto no sé dónde está seguro que voy a conseguir 24 monedas como si lo viera mierda vamos a ir con calma joder dijo según aceleraba 23 24 25 corre esto seguro que no tiene mala pinta esto seguro que no lleva una muerte segura seguro que nada malo va a pasar tengo justo las monedas que necesito ah ah es verdad esta parte cambiaba pero el caso es que ahora me la pueden atacar más veces y eso un momento estoy dando la vuelta estoy dando la vuelta había que hacerlo para adelante y para atrás creo que había algún desvío en alguna parte hola de ti contigo quería hablar precisamente me cago en tengo 25 no se ha visto sacamos de aquí oye con que me has dado coge algo por dios mono no no le he dado le he estado dando para atrás para frenar 24 monedas ¿eh? ¿de qué me ha dado? ah que son pinchos lo que hay debajo de las calaveras en el aire wow pensaba que era simplemente un obstáculo que había en el cielo para que no saltaras en esa zona oh eh me siento estúpido ahora ups pues eso suerte no 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 esa moneda era mía la necesito de vuelta no es posible eh espérate tengo 25 veste a tu casa vámonos ya podría hacer uh no 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 esa moneda es la clave vale eso ha sido injusto mientras apareces no me puedes atacar qué cojones está pasando no ataques vais vais mierda mierda esto es el final porque es el principio espérate no no lo es pero si lo es vamos no puede quedar mucho ya está ya la he jodido o sea y lo peor es que no lo he jodido esto vuelve esto gira sobre sí mismo por favor consigue las 25 monedas tu padre me estoy asustando pues no vamos a entrar tú di que sí cuando no las he conseguido haz como que sí y ya está no tiene por qué enterarse nadie squawk prueba prueba del espíritu por qué nos metemos contra ningún espíritu ni nada joder si seguro que las bananas las bananas las tiene guardadas la puñetera urraca esta todo el rato aunque bueno la primera vez no hay que preocuparse mucho por coger las monedas porque a la vuelta las puedes coger pero vamos a ver si está diciendo no 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 sé qué ha pasado pero la última vez no sé por cómo me pegó por qué me pegó esas veces oh mierda a veces le quiero dar atrás hacia el mando y le da esto hacia el lado y salto como los tontos pero esto lo tengo dominado seguro que esta vez lo consigo vamos casi seguro si queréis os lo miro pero vamos que puede fallar tu padre no ataques no ataques si no hace falta wow quiero frenar pero en lugar de eso salto como los tontos vale y esta vez las calaveras son malas au por lo menos son unas trampas que ya no me comeré hostias y atractivas vagonetas conseguiré coger alguna moneda alguna vez tengo 25 con eso no te vale venga ya como quieren que vea eso en esa curva vale el espíritu realmente es facilillo salvo la parte que está en mi boca oh dios un espectáculo de mierda yo salto como los locos para todos lados vale hemos llegado a la mitad tenemos 32 mucho mejor que antes si ve la pantalla negra eso quiere decir que va bien entonces prueba actualizar sal y entra aunque vamos si no va es que es twitch y twitch es guay wow porque yo no me está dando problemas ahora mismo vamos el live stream se supone buenas y por live stream quiero decir todo lo que no tenga que ver con el mamarracho este vale esta vez lo he esquivado aunque te pueda dar a la vuelta es injusto pero bueno no no conseguiré fracasar si es que es que me las apaño tengo una maña para algunas cosas que ridículo solo quiero no repetir esto así que tomémoslo con calma con calma relajaos que no cunda el pánico como esquivado eso siquiera será más difícil esquivarlo que cogerlo no ataques hombre oh mierda corre aquí en esta zona donde te ponen la cámara para atrás ponen monedas porque por qué me van a poner monedas oye tío eso no me tiene que haber de hoy lo sabes así fue un recuento de botos vale ya no me voy a tocar más le estoy dando para atrás mando tío mira que mira que mira que que 27 monedas tengo de repente cago en la no toques las cosas de tocar que te gusta mucho tocar las cosas de tocar y no hay que tocar a veces las cosas de tocar vale 28 mierda esa moneda no hubiera venido bien pero aún queda un pelín al máximo hola ese enemigo no espérate esto ya estaba no ya está no va a salir nada de repente me cago entonces ya está menos mal fantástico esquad rápido toma esta balana quiero salir de este espeluznante agujero puedes haber empezado por ahí porque me la puedes haber dado y ya está si sabías que eventualmente lo iba a hacer nos puedes haber ahorrado todos como 50 minutos de sufrimiento aunque casi peor han sido las palancas de los huevos que no me las esperaba vale fantástico estupendo creo que me enfrenté Skeletor ya ahora no sé qué demonios tiene que hacer o por lo menos con su fantasma el fantasma de un esqueleto es una cosa que aparentemente existe ahora me falta Chunky que ya sí que no sé qué hará pero vamos si Didi ha pulsado botones y Donkey interruptores Chunky ya no estoy seguro a lo mejor tiene que tocar una canción o algo así al ritmo de la música que honestamente sería bastante mejor Chunky no sé qué tienes que hacer pero vamos vamos a ver rápidamente oye al enemigo se le quité ya el pergamino sí o bueno el pergamino plano Chunky las fotos no no es el momento de hacer fotos sé que no has visto nunca un esqueleto gigante pero no es el momento de ponerse en plan turista ¿lo ves? ¿lo ves? es que es que tranquilidad haya paz haya paz solo quiero hablar solo quiero entendernos soy pacifista tu casa ya ya la chunky ya la chunky sabe dios a lo mejor soy capaz de esqueletos de verdad es una esperanza que tengo otra vez esto esto ya lo he hecho eh mira esta vez sí que se van a abrir hola ah pues creo que en las otras debía haber esqueletos pero he acertado a la primera así que que os den otra vez este minijuego encuentre dispara todos los clatras pulsa sí 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 si es que esto lo hemos visto de como 10 minutos este minijuego se repiten más que el ajo deja de dar vueltas siempre hay un tonto que da vueltas que no des vueltas oh dios mío ya no lo puedo hacer o sea el primero tarda demasiado es prácticamente imposible que lo haga ahora y encima esquivan esquivan las sandías a la Matrix vale tengo una teoría ven aquí monigote tú solo spawnear aquí no spawnear ligeramente aquí vale creo que son atraídos hacia la luz creo que siempre quieren estar más o menos en la luz si encuentro el punto mágico podré hacerlo aunque ya no me va a dar tiempo no les gusta estar más o menos alrededor de la luz pero respawnean ahí seguro digo a lo mejor los puedo matar según aparecen tengo que intentar ya ver cómo funciona el juego intentar aprovecharme porque no aparecen un poco aleatorio nada no puedo aprovecharme del juego aunque fíjate que he matado a 3 o 4 seguidos bla 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 no porque no no hace falta que me expliques nada si ya lo sé los enemigos darán vueltas como estúpidos y yo frustrantemente intentaré atacarles pero no realmente eso está muy feo que lo has visto y te has girado vale está controlado aunque sí que parece que respawnean por los mismos sitios ataque al azar no me tengo que empezar a prender los respawn de los enemigos para matarlos según aparecen porque lo que es utilizar mi propia habilidad va a ser que no ahí lo tenemos creo que encontré el punto de oro no pero casi eh respawnean un poco cambiando el sitio no es exactamente el mismo punto aunque es una lástima hubiera estado bien hacerle respawn kill y aquí sentirme el mejor del halo del universo fantástico aparecen en un sitio cerrado casi siempre por el mismo lado pero no exactamente pero eso es suficiente para que me dé la victoria ahí oh banana tu primera banana chunki estate orgulloso y ahora aunque no tenga que abrir más seguramente vamos a abrir todos los o sea todos las tumbas hey pues si va a ser bueno a lo mejor abrir tumbas fíjate que cosas una buena lección para que aprendan los chiquillos ir allá al cementerio a a saltar las tumbas de los cadáveres hostia si no las llego a abrir me quedo sin 5 plátanos y eso sí que hubiera sido una desgracia alguien 10 plátanos algún muerto más que molestar porque está siendo bastante rentable por ahora yo solamente es la intención que tienen con todo esto decirle a los niños ah mira esto es lo que no tenía que hacer anda un fantasma ojo cuidado ir a saltar tumbas por ahí que luego aparezcan las noticias que eso siempre mola y le da publicidad a tu pueblo en no sé qué localidad han asaltado al cementerio y se han puesto a desenterrar cadáveres porque estaban mal de la cabeza porque jugaban a juegos de nintendo y ahora vamos a hacer que el reportaje sean 50 minutos de por qué los videojuegos son el demonio resucitado que quiere llevarse a nuestros hijos y convertirlos en drogadictos y entonces tienes televisión de calidad lo cual es bueno vale ahora lanky ¿lanky? ¿por qué me olvido tu nombre lanky? tienes que coger plátanos y los plátanos son importantes y puede que salta alguna tumba con cadáver y todo eso también no lo descartes porque asaltar tumbas es bueno siempre y arriba puede que hubiera algo que no he mirado mira monedas y puede que tumbas oh creo que también tenemos que asaltar tumbas fíjate que bien antes lo digo eh eh que también tiene que venir aquí la otra pensaba me sentía que era una prueba no más que para los otros dos vosotros no podéis ver el esqueletor pero ponemos tenéis una tumba un poco más genérica de estas familiares aunque lleva un paciente secreto y esto puede ser grandismo el fantasma no era como clungo no era era un enemigo genérico con una sabana pero vamos era un fantasma real de toda la vida creo que voy a tener que ser rápido para hacer esta prueba pero voy a ver cuál es el camino bueno antes de aventurarme como los tontos corriendo buenas creo que tengo una prueba tengo que ser rápido para poder saltar ese ese obstáculo siquiera seguramente voy a ver que hay por otro camino porque creo que voy a tener que decidir siendo rápido con un temporizador en cuanto le dé al botón ese a dónde tengo que ir por aquí parece más seguro pero había plátanos por el otro honestamente tenía que haberlo hecho desde el principio no porque gasto cocos lo peor que puede pasar es que tenga que repetir hay aquí más conversores para volver a ser rápido por si no llegas a tiempo supongo que esto se abrirá con el interruptor de arriba o sea que por la izquierda creo ahora lo comprobaré por la joder dislexia izquierda definitivamente izquierda vale vamos para allá vamos para allá justo debajo de esto no me pongas vídeos y ponte a correr se ha abierto la puerta que ya se ve que se iba a abrir maravilloso voy para allá ahora no te creas que el contador se va a esperar nada 10 segundos yo creo que me sobra me he preocupado demasiado en hacerlo bien porque hostia no sobra tanto no sobra tanto no sobra no sobra he llegado en plan Indiana Jones que está a punto de cerrarse pero no se ha cerrado del todo anda mira está el plátano ahí van a bajar las lianas honestamente creo que puedo llegar de un salto pero sea mejor que no lo intente porque la cosa de esto te ha matado una oh banana bien bien esto es fantástico no sabe si caer o no caer Donkey Kong estoy en la liana o no estoy en la liana volvamos la liana se ha quedado aquí atascada creo que así no es como funciona la liana Blanky si quieres te lo miro pero vamos me parece que no vale pero aquí que tiene que hacer Tini siquiera porque aquí puede entrar aquí Tini también voy por el otro lado que he visto bananas y un salto que parecía insaltable salvo que fuera a una velocidad decente o tal vez sea la parte de Tini una de dos vale misterio resuelto aunque también he descubierto que puedo saltar las cosas de Tini si voy corriendo rápido con Blanky y el pues Tini haz tus cosas si ya otra cosa no nos queda aquí aunque me faltan más ganas por coger con Blanky pero bueno Tini a por ellos acabo con ellos aunque no está siendo bueno no está siendo tan tan lioso este mundo me lo esperaba me lo esperaba más lioso y ya digo esperaba porque es evidente que del juego lo he conseguido borrar de mi mente al cien por cien casi el único mundo que consigo recordar solamente ligeramente es el de los juguetes porque au mala educación me dejó traumatizado para toda la vida o algo el jefe y entonces recuerdo el nivel pero el resto los he olvidado prácticamente es absurdo pero bueno en cuanto he visto la estética recordaba la estética pero no recordaba nada más o sea los las cosas especificas no has cogido una puñetera banana la cosa roja ¿por qué no me he fijado que el botón era rojo? ¿podemos engañar al juego de alguna forma para volar hasta ahí? no veo por qué no inténtalo utiliza tu fuerza de voluntad buen intento necesito las mejoras esperaba que estuvieran aquí pero va a ser que no afortunadamente esto me devuelve al principio lanky vamos a hacer como que esto no ha ocurrido y vamos a volver a lo que estamos haciendo de coger bananas ahora se me va a olvidar que tengo que volver aquí con tini lanky haz lo tuyo bueno esto no es lo que esperaba pero es algo la armería y voy a coger balas rojas que no tengo ¿qué es eso? ¿qué es eso? te he visto es para tini ¿sabes posible? vale nada luego me cambio a ella otra vez oh dios no hay ningún cambio de personaje aquí al lado ¿a que no? bueno lanky ofrázeme siete monedas y mejora de tu arma estamos de acuerdo ya lo creo que sí copón francotirador ah creo que me ponen una medilla mejorada o algo así en primera persona aunque buenas horas oh ya lo entiendo los cones estáis volviendo todos excelentes tiradores habéis ganado el modo campero para ver y disparar mejor activa el modo campero y pulsa la derecha para acercar y la izquierda para acercar seguro que no se me olvida pulsa Z para ralentizar el movimiento maravilloso o sea aguantar la respiración típico caramba lanky me has dejado totalmente limpio menuda suerte oye aún no me has salvazota que tienes en la espalda o sea que algo más tienes algo más me podrías dar pero bueno ahora sí que puedo superar lo del árbol no lo podía superar porque no llegan las balas porque no tengo el modo francotirador ahora que tengo el modo francotirador puedo campear de lujo voy a ser irritantemente campero para todo pero será con tinny aunque seguramente lo haré con donkey con porque seguramente sea una banana para donkey con no es que vaya con otra gente es que tengo que ser más campero lo que pasa es que campeaba poco tenía que buscarme una esquina acogedora para campear y ahora que lo sé ya tengo el poder del campero no gusta gastar de este tipo de plumas a tomar por culo venía aquí ah es verdad tengo como unas gafitas cuando pongo esto y y aún así conseguiré fallar esto rápido veamos más de cerca el globo fantástico el modo campero de la solución quítate el arma no seas violenta gracias vale otras mejoras completadas al máximo solamente me falta el viejo que era el que estaba buscando todo este tiempo y no está y lanky aquí tenía muchas menos cosas que hacer de las que pensaba donkey tenemos que volver a un árbol hay un árbol que nos llama y chunki también y luego ya bajamos y tendremos que ir con tinny sí con tinny más para arriba otra vez aunque no he terminado de coger todo lo de tinny yo por aquí yo creo no espérate un momento estoy abajo de hecho volví a bajar puede haber cosas por aquí que no tenga así que colismemos pero el árbol está por aquí cerca tal vez no te lo voy a jurar tampoco tinny ¿por qué siempre tú? vale como las monedas son las monedas ¿qué escaleras más bien puestas? maravilloso pues no ha pasado nada ¡eh! mira estoy más cerca del árbol ¿qué cosas? seguro que no se me olvida volver ahí con tinny para matar a su personaje guardia lo que sea donkey sabe lo que te toca luego con chucky solo me tengo que suicidar para volver aquí ¡ajá! esto solamente es para Donkey Kong buenos bongos en lugar de arma pero es la primera vez hoy la primera vez hoy que sacamos los bongos en lugar del arma no quiero gastar munición roja vale lo tenemos dominado y tú donkey coge cosas uff me faltan estupendástico vamos ahora sí ahora sí que ahora sí que no hay nada que hacer por aquí solamente puede pasar Donkey Kong que sois unos infieles que no me creíais probablemente a lo mejor se puede entrar los demás y me como una mierda pero da igual Donkey Kong tiene que ser esto vamos a ver cosa de apuntar oh dios mío esto es mucho más sensible de lo que parece por ahí y las balas supongo que tardarán lo mismo en llegar así que las debo tirar súper tarde más tarde aún o sea pronto quiero decir ahora tal vez bien ¿dónde está la otra? ¿ya está? no ya sabía que no puede que me ponga al límite de tiempo lo cual lo complico un poco pero no parece antes incluso bien esto esto ya es un mero trámite más que otra cosa bien he decidido ir a la parte más lejana porque sí fantástico y y y uuuh que desafío eran más difíciles las dianas con el cañón de la otra vez guarda eso y coger lo de coger Donkey Kong mayta sea y ahora la presión del agua del pozo esto tendría que salir como un cañón el agua de aquí pero hemos conseguido un poder que estoy bastante seguro que solamente me va a servir para hacer esa prueba y nada más o sea casi casi seguro lo cual es una opción siempre interesante ah ahora necesito a Tini necesito a Chunky dentro de ese árbol también Chunky tienes que entrar al árbol así que no hagas pereza que esto lo tenemos cerca y seguro que así no se me olvida y luego ya es que necesito el poder de la culeta ahora lo necesito para todo me lo piden Pato no ha dicho banana ya lo sé no todas dicen no banana hay algunas bananas que son buenas de verdad y otras bananas que como llevamos como medio año para pasarnos el juego se han pasado de la fecha de conducida también entonces ya no hay que citarse tanto por ellas además son de oro lo que es para comer para comer no están no están no hay que citarse no hay que citarse que no hay que citarse Gracias.